Gracias a estos videos grabados por las cámaras de vigilancia y la labor de agentes en cubierto, se logró desmantelar, después de 15 meses de investigaciones, a esta banda organizada conocida como Los Fonce, que operaba en Lomar y La Victoria, Pablo VI, 20 de julio, Las Salle y Gordoncillos. Estamos con esta operación evitando que este grupo delincuencial siga comercializando sustancias de estupefacientes que había sido muy recurrente, muy reiterativo por parte de la población, muchas quejas porque a partir de allí también se asociaba a los hurtos menores. Con estas pruebas, la Policía y la Fiscalía adelantaron las órdenes de registro y allanamiento que permitieron la captura de nueve personas. Toda la cadena criminal, especialmente los cabecillas, los expendedores, los dosificadores y también las personas que estaban en calle como jíbaros. Según datos producto de las investigaciones, se logró determinar que durante el transcurso del presente año, la banda había alcanzado a recaudar más de 900 millones de pesos por comercialización de estupefacientes. Es también decir, vamos detrás de sus bienes, vamos detrás de las rentas que están teniendo, las rentas criminales. Todo es profundizar la investigación junto a la Fiscalía y a la Policía para de manera coordinada poder desestabilizar estos grupos que pretenden alterar la convivencia en la ciudad de Bucaramanga. Ya han sido más de 1.346 personas las capturadas este año por tráfico de estupefacientes. Además, 13 organizaciones han sido desarticuladas por las autoridades en el área metropolitana de Bucaramanga. 13 organizaciones han sido desarticuladas por las autoridades en el área metropolitana de Bucaramanga.